Ok, so sorry, the connection, but I come back, pero regresé, bien, ahora sí chicos, Nicolás Zúñica está por ahí, bien, perfecto, pueden encender la cámara, último llamado que les hago porque si no les voy sacando, bien, Santiago Lozano no encendió la cámara, ¿Quién es ese iPhone? Que no tiene nombre, bueno, hay personas que están ingresando, ok, Harold, hello, Hidalgo ya entró, Mariana Sosa también, Juan Esteban, Juan Esteban Burbano Carrillo también, Ok, hello, hello, hello to everyone, me toca saludar como 50 mil veces, desnivelado, ¿no? Bien, Samuel también ya entró, unos 10. Ay, teacher, hello, bien, les voy comentando chicos, recuerden que la clase pasada les dije que les iba a hacer un hermoso, divinísimo quiz, de los posesivos, bien chicos, y de los verbos que estaban en la página número, ya les digo página número 42, Pues bien, llegó el día, llegó el momento, tranquilos que a cada uno les voy a hacer una pregunta y ya, no más, si responde bien, si no, pues complicado por esa parte, ¿no? Igual tampoco va a ser tan, tan complejo, solamente va a ser la participación que usted va a tener, porque si no me responde o si no conecto a esta clase, pues obviamente su nota, pues va a ser un 1, ¿no? Y ustedes saben que quiz es quiz, ¿no? Bien, arranquemos, arranquemos con los verbos, claro, sí. Comencemos con algo fácil, pues. Y va para... Bien, primero me encienden las cámaras, bien, si no, los voy a sacar. Hidalgo, por favor, tu cámara, Sosa, tu cámara. Please, your camera. Chicos, todos están guapísimos, por favor, enciendan sus cámaras, bien. Chulísimos, divinísimos, perfecto. Bien, arranquemos con, bueno, perfecto, con Valeria. Valeria que fue una de las primeras que conectó, bien, por esa parte. Valeria, cuéntame, uno fácil, pues, de los que vimos. ¿Cuál es el pasado de could? Muy bien, es igual en el pasado. ¿Y qué significa could? ¿Y qué significa could? ¿Qué vendría siendo ese verbo? Cortar. Cortar, muy bien. Listo, ¿tu apellido es cuál? Huerta, bien, perfecto, ya. Bien, sigamos. Nicolás Zúñiga, tell me, where is the puzzle? Vi. El verbo vi, tú vi. Cuéntame. Nicolás, ¿se fue Zúñiga? Bueno, no responde. Entonces, Nicolás, tell me, where is the past? Zúñiga, de el verbo tu vi, ese verbo cero está. Bien, Moreno ya conectó. No sé, probé. Bien, perfecto, tiene uno. Zúñiga, Nicolás, tiene uno en este quiz. Perfecto. Alejandro, Hidalgo, tell me, where is the puzzle? A ver, uno fácil, pues. Take, que es tomar, take, take, take. ¿Cuál es el pasado? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Pasado? No, pues, espérenme, no, prefiero. Sí, no, porque ya. Ah, ya está. Listo, Hidalgo, Hidalgo, bien. Chicos, no están estudiando. ¿Cómo ando los verbos? ¿Cómo que no los mandé? ¿Yo qué dije? ¿Yo qué dije? Yo nunca lo mando. Yo creo que este era muy bien. Ah, pero yo se busqué en Google y eso le aparece. Yo iba a evaluar lo que esté sobre los verbos de esta página, ¿se acuerdan? Sí, era el de esos. Ah, muy bien. Entonces, yo no les estoy preguntando nada que no hayamos visto. ¿Cuál página? ¿Qué página web? Incluso les dije a ustedes, chicos. Yo ya les dije a ustedes qué página vimos. La página que vimos. Bien, entonces, Hidalgo, Hidalgo tiene una... ¿Dónde está Hidalgo? Por acá, a ver. Hidalgo, Alejandro. Muy bien, perfecto. Sigamos avanzando. Samuel, alzate. Samuel, alzate. Tell me. Where is the puzzle... Sleep. Dormir. ¿Cuál es el pasado de dormir? Para decir durmío. Agustín, right, mire, ya entró. Sleeping. No, señor. Ese es continuo, durmiendo. No, es slept. Slept es el pasado. Bien. Nada que hacer ahí. Burbano. Pilas. What is the puzzle? Blow. Blow, blow es soplar. ¿Cuál es el pasado? Se nota que... ¿Cuál? Bleu. Era. Muy bien, blue, blue. Muy bien, blue. Estamos bien con la E, ¿no? Con la E, perfecto. Burbano. Ya, tienen cinco ahí. Perfecto. Duque Ceballos, Nicolás, no está bien. Vamos con Sosa, Mariana Sosa. Sosa, cuéntame. So, where is the puzzle? Eat, comer. Pasado de comer. Para decir comío. Eat, present. ¿Cuál? ¿Cuál? Tengo E. E. Muy bien, perfecto. Te lo valgo, cinco. Agustín, ya que llegaste. Agustín, tell me. Where is the puzzle make? I see. Mati. Tell me. Agustín, are you there? Agustín. Repite, profe. Encienda la cámara primero. Where is the puzzle make? Hacer. ¿Cuál es el pasado de make? Que es hacer. Es decir, hizo. ¿Cuál sería? Bien, no sabe, no responde. Ok. Bueno. Zapateiro, bien. Bien, sigamos. Vamos a seguir con la siguiente temática que tiene que ver con los possessive, ¿no? Este, este los voy a preguntar a los que hacen falta, ¿bien? Eh, perfecto. Pero para eso voy a compartirles pantalla aquí, rápidamente. Ok. Bien, aquí está. Una súper sencilla. Bien, para nuestro compañero Wynchín, baby. Rápidamente. Tengo aquí, I clean, yo, espacio, run every day, mi habitación todos los días. ¿Cuál de estos es el posesivo que corresponde a yo? Eso es de una, chicos. Es un quiz. Puede ser la... La primera. La primera. Muy bien. Wynchín. Perfecto. Cinco. Vamos a ir con nuestro compañero Duque. Duque no está. ¿Cierto que no? Bien. Dana. Dana, contigo. Bien. Atenta. Possessive adjective. A ver. Esta. La sexta. She lived with, espacio, mother. ¿Cuál es el posesivo aquí? Dí las que te hablan de ella. Here. Ella vive con su madre. Muy bien. Perfecto, Dana. 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 Perfecto. Cinco. Bien. Lozano. Se prepara Lozano. Lozano. This one. Esta. Octava. Dice. David y Sara don't go up at night. David y Sara no salen en la noche. Espacio. Aquí va el su. Obviamente, su padre no los deja salir a ellos. ¿No? ¿Cuál vendría siendo? Están hablando de David y Sara. Es decir, ¿cuál es el su de ellos? Cuéntame, Lozano. ¿Cuál es el su de ellos? ¿Será la A, la B, la C o la D? David y Sara no salen en la noche. Espacio. Su padre no los deja salir a ellos. Están hablando de ellos. Es decir, es el su para ellos. ¿Cuál es? ¿Será el his? ¿Será el hair? ¿Será el then o el dayer? ¿Cuál? El profesor Santiago está hablando y no se lo escucha. Chample. Escríbeme por el chat, ¿vale? Para poder evaluarte, ¿bien? Para yo poder leerte. ¿Bien? 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 Bien, vamos a mirar el chat, a ver qué dice el muchacho. Dices que en la segunda. No, es incorrecta. Recuerda que el hair es el su de ella, ¿bien? Cuando hablo de David y Sara, el su de ellos, ¿cuál vendría siendo? Bien. Deir. Deir, muy bien, es el Deir. Valeria. Bien. Lozano, Lozano, Lozano. Bien. Pilas con eso. Me están demostrando que no estudiar. Era algo muy sencillo. Oriana nunca conecta, entonces no está Oriana. ¿Duke está? Duque, vamos a ver si Duque está. No. No, Duque no está. Bien. Entonces, Duque, bien. La importancia de conectar a las clases, por si no se ven. López, Moncada, Miguel, Miguel Ángel. ¿Está o no está? ¿Está? Bien. Está Moreno. Entonces, vamos con Moreno. Moreno, ¿estás ahí? Moreno. Moreno no responde, entonces vamos a sacarla de la clase porque no está, no está. No existe, no está. Entonces, Moreno. No, no está. Solamente conecta y ya. Bien, ya la retiré. Bien, vamos a ver quién más hace falta. Agustín ya salió, se llega a decir. Ah, Haru. Bien. Vamos a ver cómo le va a Haru. Te voy a poner una no tan complicada. A ver cómo te va. Haru. Bueno, la número tres, esta. Dice aquí. Mi padre trabaja en un banco. ¿Cuál de las opciones significa a mí? ¿Cuál crees que sea? ¿Será la primera? ¿Será la segunda? La D. La D. Muy bien, es la D. Excelente. Perfecto, Haru. Haru el Mauricio, bien. Julián no conectó. Zapata Romero tampoco. Pozo. Alvarán tampoco conectó en esa clase. Valentina, pues, no habló tampoco. Bien. Perfecto, con los que voy. Ya. Ahora sí, chicos. No siendo más, no siendo menos, vamos a iniciar con la clase. Todo el mundo con su guía, por favor. Ya se las voy a proyectar aquí. Básicamente, chicos, ya la guía, ya la terminamos. Ya las temáticas están sobre la mesa. Ya les voy a decir sobre qué temáticas va a ser la evaluación. De una vez les digo, pues, el taller evaluativo final. Evidentemente, va a ser sobre el pasado simple. El pasado simple ha sido un tema que hemos trabajado mucho. Por ende, la evaluación será sobre el pasado simple. Va a ser el tema principal, ¿no? Es decir, los verbos irregulares. Esos verbos irregulares y las formas de... Pregunta. Bien, sorry, chicos. Tenemos problemas con la conexión. A ver si se va bien. Continuemos, chicos. Entonces, el tema del taller evaluativo final será sobre el pasado simple. Deben tener presente que va de la siguiente manera. Usted tiene que saber qué. Primero, los verbos irregulares más importantes. Bien. Yo les mandaré una lista de los verbos que van a entrar en la evaluación. Bien. Perfecto. Sobre esos voy a preguntar, sobre esos va a ser, entonces no voy a hablar de otros verbos. Segundo, debes saber cómo negar, cómo preguntar, ¿no? Igual ahora vamos a hacer un repaso de esto, ¿bien? Para que lo tengan más que claro. ¿Por medio de qué? De preguntas y ejercicios como el que les mostré ahora. ¿Bien? Chicos, vamos a revisar el día de hoy la página número... Página número 40. Por favor, se ubican en la guía. Ya les digo, la página número... Ok. ¿Dónde comienza la de... Lo de la ilustración. Página número... 38. Yes. 38, 39, and 40, ¿verdad? 3 pages. Today will work. Vamos a trabajar la comprensión lectora de la página número 38, 39 y la página 40, ¿bien? Chicos, primero. Para usted responder las preguntas abiertas de cualquier texto en inglés, debe tener presente algo. Usted primero debe saber qué le pregunta, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a las preguntas, es decir, a la página número... 40, ¿bien? Bien, la primera pregunta dice de la siguiente manera. Esperen, yo uso acá el cursor, que se me acaba de... Ah, aquí está el cursor, bien. Dice así. What is the main idea of the Engelman? Bien, primero, chicos. En... Bien. Esta palabra, Engelman, tiene que ver con la ilustración. Cuénteme, ¿qué saben sobre ese periodo histórico de la ilustración? ¿Qué saben? El dominio de Francia. Sí. Y... ¿Y qué sucesos importantes... La evolución del pensamiento del hombre. La evolución del pensamiento. Sí, pero ¿de qué manera? ¿Cuáles fueron como los grandes inventos que hicieron que el ser humano avanzara? ¿Qué tanto pasó? Vamos a mirar de qué nos habla, ¿no? El escrito. Porque la primera pregunta es, ¿cuál es la idea principal de la ilustración? Dice aquí. La ilustración también conocida, miren, como la Edad de la Razón, The Age of Reason, was a philosophical movement that took place primary in Europe and later in North America during the late 17th and early 18th century. Dice que la ilustración conocida como la Edad de la Razón fue un movimiento filosófico que se tomó principalmente en Europa y en Norteamérica durante finales del siglo XVII y XVIII, ¿no? Bien, entonces dice que sus participantes pensaban que ellos eran unos iluminados intelectuales y culturales después de la Edad Media, Middle Age. Entonces, ¿cuál vendría siendo la respuesta a esa pregunta para que la vayan haciendo de una vez? La idea principal de la ilustración fue la siguiente. Chicos, esta parte es la que va aquí. Fue la Edad de la Razón, por favor la van a copiar rápidamente, todos la copian. Chicos, sí vamos a hacer las páginas aquí de una vez. Si vamos a hacer esta tarea juntos, voy a darles un día para que la suban, porque sé su cuenta. Ese es el primer punto conmigo, ¿no? Sí, señor. Ese es. Sí, estás correcto. Es la primera respuesta. Bien. ¿Qué más dice? La característica de la ilustración incluye el ascenso de los conceptos de la razón, tal como la libertad y el método científico, ¿no? Dice, En Glennon, la ilustración filosófica fue escéptica de la religión. Sí, evidentemente, después de el oscurantismo, que se conoce como la Edad Media, llegó el surgimiento de la enciclopedia. Ya saben que de ahí surgió. Los pensamientos franceses de libertad, de los derechos, también surgió de ahí. También tenemos lo de la imprenta por Gutenberg, si lo recuerdan. ¿Verdad? Imagínense que son cosas que yo recuerdo, chicos, de el colegio. Les digo, sinceramente, porque yo amo la historia. Me encanta, me fascina. Bien, ¿ya lo copiaron, chicos? ¿No? Agilí, el estudio de esta tarea va a ser muy pronto. Es decir, no les voy a dar el mismo tiempo como lo estamos haciendo aquí. Les voy a dar unas horas para que lo suban, porque se supone que ya lo tienen listo, que no sea sino subirlo, ¿no? Entonces, por favor, necesito que lo copie. ¿Por qué razón Harold no tiene la cámara encendida, Sosa tampoco, Julián se lo haga tampoco? Teacher. Cuéntame. Yo la tengo apagada para poder escribir. Yo también. Ok. Bien. Perfecto. ¿Ya lo copiaron, chicos? Agilícen, chicos, que la idea es que no nos quede esto sin hacer, ¿bien? Por favor. ¿Seguimos? Bueno, continuemos. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice así. Oriana Lema. Bien, chicos, los que llegaron tarde, lo siento mucho, pero esa nota de la evaluación ya les quedó en uno. Ustedes saben que la puntualidad es importantísima, ¿bien? Sigamos con la número 2. Profe, ¿qué página es? Querido, página número 38, 39 y 40, ¿bien? Bueno, gracias. Bien, continuemos. ¿Qué pasó en la ilustración? Bueno, vamos a ver qué pasó en la ilustración. Vamos a ver. Por católico. Bien, dice aquí. La segunda respuesta vendría siendo esta. Dice, sus participantes pensaban que ellos eran iluminados intelectuales de la cultura después de la oscuridad del Middle Age, de la Edad Media. Las características de la ilustración en Gleman include the result, concept, social reason, liberty, and scientist method. Mira, esto fue lo que ocurrió. ¿El ascenso de qué? De los conceptos de la razón, la libertad y el método científico. Cuéntame, ¿qué pasó? Eso es muy largo, eso no cabe ahí. Bien, entonces vamos a dejarlo esta parte de aquí, chicos, para que quede mucho como más conciso. Las características de la ilustración incluyen el ascenso de los conceptos de la razón, la libertad y el método científico, ¿no? Por favor, cópienlo, ¿bien? ¿Bran, ¿estás copiando o no? ¿Dónde está tu guía, Bran? ¿Cómo? Que no te escucho. Cuéntame, ¿qué pasó con tu guía, Bran? Ah, bien, ¿estás copiando, cierto? Sí, por favor, no, no. Bueno, continuemos. ¿Cómo? Bien, Samuel Pozo llegó. ¿Por qué me están conectando tan tarde, chicos? Me parece increíble, en serio, increíble. Si ustedes saben, ¿cuáles son los horarios? Bien, continuemos. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Dice así. ¿Qué es la ilustración en la historia de los Estados Unidos? Vamos a buscar en el texto donde dice USA, 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 que ahí dice USA. A ver, vamos a mirar. Culminó en Francia. Incluye nada, Volta, Jean-Luc, Thomas Hobbes, David Hume. Jin Jaque Rousseau, ilustración. De origen, durante los... Durante la guerra. Vamos a ver, ¿qué más dice acá? Chicos, vamos a copiar esta parte de acá. Chicos, aquí. Esto tiene que ver con la ilustración en Estados Unidos. Dice así. The origin of the philosophical idea that would lead to the Englishman began during the Thirty Years' War, say Susan Abernethy, a Colorado-based historian in writing. Dice que la ilustración en Estados Unidos tiene que ver con el origen de las ideas filosóficas que se guiaron en la ilustración durante la guerra de los 30 años, que se dio en 1618 y en 1648. Dijo Susan Aberty, una historiadora de Colorado y escritora. Chicos, van a copiar esta parte de aquí, ¿bien? Digamos que esa parte resume todo lo demás, ¿no? Entonces, por favor, copien esta parte de aquí. John David, cuéntame. Sí, pero eso sí cabe ahí. Bien, si no cabe, pues pueden copiarlo hasta aquí. Que esta es como la información principal. Luego que está entre comillas, ¿no? Copian esa parte de aquí. Bien, ¿continuamos? Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Dice así. Sí. ¿En qué creían los pensadores de la ilustración? Pues bueno, chicos, esa respuesta sí es más que evidente, ¿no? Vamos a sacar una parte del texto que sea como concisa que hable de eso. Primero, aparte de creer en la razón como su método principal, digámoslo así, podíamos pensar que ellos eran chicos escépticos a la religión. Recuerden que en el Middle Age se pasó un largo tiempo, ¿no? Con el señor feudal y todo eso. Y todo giraba en torno a la iglesia. Y la ilustración cambió por completo esto. Chicos, tiene que ver con esto. La filosofía de la ilustración era escéptica de la religión, especialmente del poder de la iglesia católica. Dice, Por favor, la copian, rápido. Esa vendría siendo lo de, ¿qué pensaban ellos, no? Bien. Ese es el punto tres, ¿cierto? Sí, señor. Tiene que ver con los pensamientos de los diósofos de la ilustración. Muy bien. Tiene que ver con los pensamientos de los thinkers, de los pensadores, ¿no? Sí, señor. Cuéntame. Ahorita da tiempito para subirla, que es que, como estamos cambiando tan rápido de tema, no las he podido copiar bien. Bueno. Bien, perfecto. Pero, sépanos que les voy a dar poco tiempo, porque hasta ahora, chicos, todas las páginas las han hecho conmigo, ¿no? Por ejemplo, miren que la pasada también, ahorita esta. Entonces, para que lo tengan bien. Sí, sí, señora. Bien, perfecto. No crees que estamos haciendo muy rápido la otra respuesta, entonces no alcanzo a copiarlas, entonces la subrayo. Ah, bien, perfecto. Tranquilos que les daré por ahí unas, ¿qué? Unas, no sé, unas cuatro horas, cinco horas. Igual tienen tiempo, tampoco es tan complicado, ¿no? Sigamos, chicos. Bien, sigamos con la siguiente. Dice así. Dice así, chicos. Hay un cuadro. Bien, perfecto. Hay tres columnas. Está la columna del presente, la columna del pasado y la columna del participio. Les voy a dar los verbos que vi en el texto. ¿Para qué razón, chicos? ¿Para qué logren qué? Buscar el pasado y el participio y escribirlos en la columna correspondiente. Voy a poner el no, el vi. Voy a poner el, ¿qué otro? Vamos a ver qué otro verbo hay por aquí. El. Ah, el think. El pensar, que es el verbo pensar. Miren, think. Por favor, los copian. El verbo saber, el verbo ser o estar, el verbo pensar, think. El verbo decir, también está por ahí un verbo decir. Entonces vamos a poner el verbo decir. ¿Qué otro verbo pondremos aquí? Que esté en el texto. Yo les ayudo con eso. A ver, el verbo... Uff, estar. Estar, muy bien. El verbo estar. El verbo begin, que es empezar. Y el verbo, ¿qué otro verbo hay en el texto para hacerle el proceso? Eso. El verbo... Vamos a ver... El verbo dejar, leer. Chicos. Ah, no es... ¿Cuál es el pasado de leer? Esperen, leer. No, vamos a buscar otro verbo. Otro verbo que esté ahí. Ok. Ah, discover. Discover. Miren chicos, sencillo. ¿Qué van a hacer? Les ayudo con las dos primeras. Van a poner el que, el pasado y el participio. Falta un minuto, entonces vamos a aprovecharlo al máximo. Miren, pasado simple. New. Conoció. Conoció. Participio. Conocido. Que es el mismo que vimos con el presente perfecto. Que vendría siendo no. Miren, ahí está. Verbo to be. Pasado. Was, were. Que significa era o estaba, ¿no? Ya saben. Y el past participle vendría siendo being. Muy bien. Y siguen con los otros. Bien chicos, en este punto de acá, que son las dos últimas. Sencillo, chicos. Nos dan una oración. Las dos están en afirmativo. Deben pasarla a negativo e interrogativo usando el pasado simple. Ya saben, trabajan con el did, pregunta y el did en negación. Bien. Cambiando el verbo, ¿no? Bien. Les voy a dar un tiempo para que lo envíen. No va a ser mucho porque miren que es solamente estas páginas que básicamente ya las hicimos en clase. ¿Cuántas horas? Yo pienso que les voy a dar. Bien, perfecto. Hoy hasta las seis de la tarde. Yo la voy a subir ahorita, ¿bien? Yo la subo y ustedes tienen ese tiempo. Si no la suben, escúcheme bien. Si no la suben, no califico, ¿bien? Fuera de plazo tiene uno. Y recuerden que hay ciertos personajes que hoy se ganaron en uno por llegar tarde a la clase y yo hice exudir. ¿Bien? Entonces, para que lo tengan claro y estén.